Ay, dijo adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción Ay, de un amor que sin amor se fue Y sentí en mi mente la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que en la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que en la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asile por última vez Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asile por última vez ¡Ale! 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 ¡Ey! ¡Ale! Voy a ver si después de dar el tropezón Se me da, se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la precisión De no ser un hombre del montón Aunque abusen de mi sencillez Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abusen de mi sencillez Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asile por última vez Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asile por última vez ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Gracias.